Hola que pasa chiquitas Carajo, voy empezando apenas el directo Y pasó un camión, ¿no? En ese mismo momento Bueno, me voy diciendo Hola que pasa chiquitas Bienvenidos a otro directo de Metal Gear Solid V Ok Me desaparecí por, bueno, no mucho tiempo Más o menos una semana, por ahí Porque he estado ocupado, ¿no? Suele suceder, así que Pues ahí está Esa será mi excusa de hoy Bueno, el punto es de que Hemos vuelto Y Regresamos a Un juego, ¿no? Que ya tenía mucho tiempo sin jugar Que es Metal Gear Solid V Así que Ahí vamos Tenía planes de Iniciar el directo Después de que Ya se cargara Todo Pero También pensé No, tengo que empezar ya Porque si no Luego me voy a aflojar y no voy a querer hacer nada Pero bueno Eso que está diciendo es muy importante Esa misión Si es la que creo que es Es una misión bastante Sabrosa Bastante Intensa Pero Puede que sea un poquito enfadosa, ¿no? Uf Ok Parte de Tutoriales y esas cosas Ok Para empezar esa misión Estamos ¿Qué demonios estoy diciendo? Ahí está Estamos muy lejos Antes de hacer eso Quiero Llegar aquí Para extraer al intérprete Y después ir a esa misión ¿No? Ah, fuck Me equivoqué Ahí está Cerra accidentalmente el chat Pero Ya no pasa nada ¿A cuál A cuál señor Jesus? Ah, sí, por cierto ¿Qué? Hola, Jesus ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y pues bueno Ahora Aquí ponemos unas rolitas Porque El camino está algo largo Y Se nos va a hacer un poco enfadoso, ¿no? Vamos a poner la Cinta 1 Porque siempre tenemos la 2 La 2 es música, de verdad La 1 es Una que otra cosa diferente Así que Vamos a poner esa por ahora ¿Cuándo agarro la pistola de agua? Uf Este cabrón Para FedEx Ah, no Lo de la pistola de agua Ah ¿Puede tardar tiempo? ¿O puede tardar no mucho? Depende de muchas cosas De las misiones opcionales Y De los tipos que Fuck, me equivoqué De los tipos que Los tipos que Reclute Si tienen Habilidades o algo relacionado A cosas que Ocupo para Desarrollar la pistola Entonces Wow Eso duró mucho tiempo Más del que debió de haber durado Oh, espera ¿Ese nos murió? Creí que sí lo había matado Bueno, como decía Eso depende Porque recuerdo que La primera vez que jugué este juego No me tardé mucho En conseguir la Pistola de agua La última vez que lo jugué Y sí me tardé Y bastante No sé por qué Esto me parece tan interesante Y tan Entretenido Bueno, ya Ok Parece que nos hacen falta Balas También Silenciadores Y básicamente todo Así que probablemente Sea una buena idea Pedir unos Suministros ¿No? ¿Saben qué? Sí Voy a hacer eso Espera Ok Que lo tiene por acá Para no estar nada más parado Esperando aquí Ya cuando Va a llegar Van a caer Los suministros ¿Si se mueve el bote? ¿Cómo que mueve el bote? ¿Qué dices? Ah, fuck No se subió el caballo Ahí está Oh Ven, les digo Los suministros Que pedí Ya están llegando Y no tuve que estar parado Y nada más Esperando a que llegaran ¿Bailar? ¿Cómo? Ok Aquí están los suministros Lo que no me gusta De este lugar Digo De este lugar Es que De repente Hay muchos soldados Y toma mucho tiempo Estar aquí Pasando Sin alertarlos Y sin meternos en problemas ¿No? Yo En esta ocasión No quiero distraerme mucho De lo Importante Así que Voy a Esforzarme Para que no Para que no nos encuentren ¿No? Pero no hay pedo No hay pedo No pasa nada Creo que Ya estamos Más hacia acá Del lado Donde ya no No hay riesgo Así que Todo bien Todo bien La única parte Que me preocupa Es ese pequeño pedacito De aquí Porque es el único Por donde El único camino Por donde podemos subir Y es arriesgado Porque ahí Ah no Podemos ir por aquí también Bueno ya No importa Ya ganamos Bueno no ganamos Pero Ya Wow Se materializó Así nada más Mi caballo Es como ¿Saben qué? Ya me cansé De ser un caballo Corriente y común Así que Seré especial Y Usaré mi habilidad Para Teletransportarme Por el espacio Y tiempo Me cansé De ser un caballo Como cualquier otro Y pues Al demonio ¿No? Se teletransportó El caballo Pero no Jesus Desafortunadamente En este Metal Gear Solid No se puede bailar Lo cual No sería mala idea Tal vez En el siguiente Ah espera No Ya no hacen juegos De Metal Gear Solid Y probablemente Ya nunca lo harán De nuevo Lo cual Es un Es muy triste Y Pues Es Simplemente Es un desperdicio ¿No? Pero pues Ni modo Suele pasar Con los mejores juegos De repente La cagan Y dejan de Hacer juegos De De ese tipo ¿No? Si Si Piche Vale o madres Snake Lo único Que mantiene Vivo La memoria Snake Es Smash Y ya Y obviamente Los juegos No Que ya existen Pero Va a llegar Un momento En el que No todo el mundo Los recordará Así que Pues ni modo Vi algo ahí abajo ¿Era un diamante? Ok Si es un diamante Tú eres Tú no sé qué eres Creo que hay otro Cerca Otro enemigo Ah ok Ahí están Con razón Ok Así que básicamente De todos estos Que están aquí El único Que nos sirve Es obviamente El rehén Y el que está Enfrente de él Que triste Pues a mí me parece Que sea triste Que el último lugar Donde salió Es Snake Me hubiera gustado Más que hubiera salido En ya sabes Obviamente Uno de sus propios Juegos O sea Metal Gear Solid Pero pues ni modo ¿No? Ups Ese tipo es listo Y se quedó como El enemigo tal vez está ahí ¿Para qué demonios? ¿No los había escaneado ya? Yo creí que sí Oh Fuck Qué imbéciles Siguen volteándose Allá arriba Oh Creo que accidentalmente Maté al que Quería llevarme Oh Fuck Deja de moverte Ahí está Ok Sí Maté al que Quería llevarme Bueno ¿Y a qué? Eso significa Que ya puedo matar A todos Sin preocuparme Ah Fuck Oh Aquí hay uno Que no había Visto Y falta el otro Que está ahí arriba Ah Ok Ahí viene Estaba preguntándome ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? ¿Qué? Jaja Te atrapé No, espera Ah Se me olvidó de los controles ¿Hay más? Oh Se ve bien mamón Veamos tus stats Ok No Tú Vas a morir Ándale Finchihiro Kojima Con su ego enorme Que En parte No fue tanto eso Lo que mató a Metal Gear Solid Bueno Algo Porque obviamente Sin Kojima No hay Metal Gear Solid O al menos No juegos buenos De Metal Gear Solid Porque después Sacaron uno Que era Era como de Supervivencia Y zombies O sea De ambos géneros Y fue un asco De juego Fue probablemente El peor juego De ese año O sea De juegos grandes No obviamente No así De todos los juegos Que salieron ese año Pero sí Fue un juego Malísimo El punto es de que Sí Ese fue el primer juego De Metal Gear Solid Que sacaron Después de que Kojima Me gustaría decir Que se fue Pero no se fue De Konami Lo corrieron Pero sí Después de que lo corrieron Salió ese juego Y fue un asco Y así que Sí Es lo que Me dejó pensando Wow Si Kojima No van a ver Buenos juegos De Metal Gear Solid Y por lo tanto Si no van a ver Juegos buenos Simplemente No van a ver Juegos Y ya Después de ese Espantoso juego Que sacaron Dije No Dudo que vayan Intentar otra vez Sacar algún otro juego De Metal Gear Solid Falta uno Ahí está Ok Aquí puedo hacer dos cosas O los mato O simplemente Ignoro El campamento Y me voy Porque suena como Que están por allá Ah Si la otra cosa Es de que los mato Y luego me voy Porque matándolos O Neutralizándolos De forma no letal Cuenta como si Capturaras Este lugar Y al hacer eso Te dan Puntos de heroísmo ¿No? Con razón Se me hacía raro Que ¿Saben qué al carajo? No quiero usar balas Ahí está ¿Qué está diciendo? Ah sí Con razón Se me hacía raro Sentía que había otro Pero No estaba seguro Oh bueno No pasa nada Bueno Como decía hace rato Wow Mi caballo se quedó atorado Ok Como decía hace rato Si Yo siento Que juegos de Metal Gear Solid Ya no van a existir Ya tuvieron su momento Y ahí Ya está su final ¿No? Su final fue ese Un trágico final Donde Este juego Tiene Tiene un pequeño detalle Es un juego muy divertido Es un juego muy entretenido Pero hay un pequeño detalle Que Tal vez no lo conoce Todo el mundo Ese pequeño detalle Pero las personas Que lo han jugado Lo han jugado hasta Bueno Para hacerlo más simple Este juego Tiene dos partes ¿No? Dos partes grandes La persona Que haya terminado La primer parte Va a saber De qué estoy hablando Básicamente Básicamente este juego Está incompleto Porque la segunda parte Se ve tan interesante Se ve tan buena Pero desafortunadamente Está como a la mitad La segunda parte Hay tantas Cosas Que le faltaron A la segunda parte Ándale Kojima hizo el juego Así que no puede ser cierto Eso Tiene razón Jesus Si Kojima hizo este juego Es este Es porque este juego Debe ser perfecto No puede tener fallas Es un juego de Kojima No se le permite Tener fallas Me encanta Como Oh mira Parece que alguien Derribó un Compañero Hay algo ahí Moviendo semi raro Y están nada más De mirones Pero bueno Como decía Si Es el pequeño Detalle De este juego Que está incompleto Y es una lástima Es una gran lástima Porque este juego En mi opinión En cuanto a jugabilidad Es un juego buenísimo Fácil Un 9 De la pura jugabilidad En cuanto a historia Voy a ser honesto Con ustedes Este juego Pudo haber existido Y no se hubieran perdido Gran cosa En cuanto a la historia No hay Como que gran 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 cosa Que se estén Que se estén perdiendo En cuanto a la historia Si no juegan Este juego No se pierden De mucho De hecho Yo diría que Ay Mi perro Seas wey Se enredó en la cobija Y se cayó Y cabrón De lado Ay pobrecito Bueno Bueno ya que Eso fue su culpa Por enredarse en la cobija Tu juego favorito Es Metal Gear Stranding El mío también Juego perfecto Se merecía El Premio Del mejor juego Del año Pero desafortunadamente Shakira Se lo robó Pero bueno Ah ¿Qué está diciendo? En cuanto a jugabilidad Este juego Este juego Si Es uno de los que más me invierten De todos los juegos Me encanta jugar este Este juego Está Está buenísimo Pero Si Lo único que lo jodo Es eso La segunda parte De este juego Esa fue su falla Eso fue lo que Eso fue lo que Hizo que no le dieron 10 A este juego Porque por mí Si fuera por mí Le daría un 10 Así Un pinche 10 Y un beso en el ano Pero desafortunadamente Fue Ese pequeño detalle Que jodió todo Este juego ¿Cómo puedes decir eso? Si hay juegos Más chingones No sé qué Güey Que mi pinche Que como soy yo Y mis preferencias Importan más Por eso tienes Una opinión incorrecta Es como No cabrón Uy Este me sirve Hay muchas opiniones Diferentes Y la mía Es que este es Uno de los mejores Juegos En cuanto a Jugabilidad Pero desafortunadamente Se jodió Eso Ese asunto ¿No? La segunda parte Del juego Hace poco La película De Rambo No mames Estás bien atrasado Cabrón Lo de la película De Rambo Ya tiene mucho tiempo De hecho Creo que yo te comenté A ti Que hubo una película Que tú dijiste Ah no mames Sacaron una película De Rambo Y te dije Si cabrón Y que a nadie le gustó Fuck Lo único Que si recuerdo Que decían De la película Es que se pone buena Cuando ya no Cuando ya se va a acabar Y pues ya no tiene chiste ¿No? Es como ¿Ya para qué? Ah culé Digo Ah mamón ¿Por qué te vas corriendo? No Que no me ves Ay a la madre ¿Y yo qué? Pero si La película de Rambo Muy mala Y por ahí Dicen unos Que Hasta un poco Racista En algunos Aspectos ¿No? Ups Pero no sé Yo no la vi Así que no puedo Comentar Acerca de eso Pero si Que Para hacer la última Película de Rambo Sobre todo Está malísima Que probablemente Hubiera sido Mejor idea Que no la hicieran Uy 300 de heroísmo Pero Capturé Toda esta fortaleza Enorme Que estaba llena De enemigos Así que No me sorprende Jesus Ay Y sorry Que de repente Me tardo En En Leer lo que Estás diciendo Es que está Un poquito Difícil Jugar Y leer Lo que Lo que está En el chat ¿No? O sea Para mí Lo es Porque estoy O sea Tengo Pues obviamente No la tele Justo Ay cabrón No los vi Pero ni pedo Los voy a tener Que masacrar A todos Bueno Como decía Si sorry Porque tengo La tela Enfrente Obviamente Pero Donde Tengo el chat Es al lado De mí Y pues Tengo como que Voltearme A Checar Para poder Ver lo que hice Que si Normalmente Lo que hacen Los streamers Es que tienen Varias pantallas ¿No? Ah Pinche caballo Ah bueno Como decía Si normalmente Tienen varias pantallas Pero pues Yo lo que Tengo O bueno Más de lo que no tengo Es una buena PC Para Hacer directos Por PC Así que Tengo que improvisar ¿No? Y hago mis directos A través del Playstation Y para ver el chat Que yo sé Que puedo Cambiar la opción Y hacerlo desde Espera ¿Qué está diciendo? Ah Ah ¿Qué carajo Está diciendo? Ah sí Que yo sé Que puedo cambiar La opción Y puedo Pensé que no se iban a dar cuenta Ah El caballo Ok Pensé que se habían detenido Por mí Ah Lo que te decía Sí Ah ¿Qué te decía? Bye Bye Es que Me dio tanta risa Oh No Como aventé la granada Y me fui corriendo Así como si hubiera Encendido una bolsa De papel Con mierda dentro Y me hubiera ido corriendo Bueno Lo que está diciendo Es Ahí está Ya me calmo Ya me calmo Ok Lo que decía Es que No, no, no Me quiero meter Así lo que decía Es ¿Qué decía? Ya se me olvidó Ah Es de bien que al carajo Hay que cambiar de tema Ya no sé De qué estaba hablando Perfecto Así ya no nos va a perseguir No me quiero llevar La camioneta Porque las camionetas Llaman mucho la atención Oh Lo único que no me gusta De usar explosivos Es que la gente Escucha Todo el desmadre Desde muy lejos Pero bueno Ni pedo Ah Ah sí La película de Rambo Sí que estuvo muy fea Estuvo malísima Oh ¿Qué pedo? ¿Por qué no estoy atinando? No Ok Por fin Se me olvidó Que en este juego Hay una cierta distancia En donde Las balas Ya tienen Una cantidad Considerable De caída Así que tienes Que tener eso en mente Pero bueno Pero bueno Sí Yo siento que Lo de las películas De Rambo Así ya lo hubieran dejado Siento que Sylvester Stallone No es malo En cuanto a Dirigir películas Y todo eso Su único detalle Es que Siento que En cuanto A la acción Que va a haber En la película Siempre Siempre Tiene buenas ideas Siempre sabe Cómo hacer eso Lo único que siento Como que es su debilidad Como director De películas Esa es la historia La historia No sé Trata de Que se le ocurran ideas Así como que Un poquito No complicadas Pero que Son un poco Así como que Es demasiado ¿No? O complican las cosas Sin Sin ser necesario ¿Es director? Sí cabrón No No recuerdes la película ¿Cómo se llama esta película? No me acuerdo Donde salen puros viejitos Este Con pistola No recuerdo Cómo se llama Pero esa madre Y sí Es director ¿No recuerdes la última película De Rocky? Según yo Él Este Fue director también De la película Y De una que otra Pero obviamente De películas Donde sale él ¿No? No sé si tenga Otras películas De las cuales Sea director él Y no actúe Pero sí Sí es director Ese güey ¿Ni se veas que Es dirigido? Sí güey Pinche Pinche Rambo Tiene sus películas Cabrón Se retiró De la milicia Y se puso A dirigir películas Obre En serio Sí A Silvestre Stallone Sí tiene sus Su buena cantidad De películas Que ha dirigido Tiene varias Así como que Ah tiene un chingo Pero sí Tiene Tiene ahí bastantes Tiene algunas Ándale Por los traumas Por los traumas Que le ocasionaron La guerra Dijo Pura madre Mejor me pongo A hacer mis películas Pero sí Te digo Ah estos güey Los indestructibles Así se llamaba Pues donde salen Puros viejitos Que sale Pues obviamente Sale él Sale Chuck Norris En una Creo que en la segunda Jet Li Se me hace que también salía No me acuerdo Cómo se llama Este cabrón Pero un calvo Que siempre sale En películas de acción Y Y no me acuerdo En qué otras cosas Digo no me acuerdo Que otros actores Bueno tampoco me acuerdo Que otras películas Pero sí sé que tiene Tiene algunas películas Ahí Que dirigió Él Que puedo subirme Al caballo Así No La cagué Quería ver Si me podía subir Al caballo Aventándome Pero parece que no Ok Básicamente La misión Esta misión Consiste En Espera ¿Qué demonios? Porque ya no están los Ok Ahí están Ok Como iba a decir Esta misión consiste En que tenemos Tenemos que joder Muchos vehículos Enemigos Y destruir Todo lo que podamos Así de fácil Lo más importante Lo más importante Obviamente es Joder Los vehículos Enemigos Entre más Destruyamos Más nos pagan Es así Es así Es así Simple Obviamente no Tenemos que joder Todos los vehículos Pero Es mejor Porque Aquí no le gusta El dinero ¿Saben qué? Al carajo Voy a marcar esto Más fácil ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué marco eso? Ok Voy a explicar Rápido Creo que la cagué Sí, sí la cagué Déjame regreso Creí que había un camino Por acá Para rodear un poco Y no tener que irme Por la misma Ruta Pero no Bueno Ahora sí voy a explicar Un poco Los detalles De esta Misión Básicamente Piches camiones Gracias Justo cuando es el momento Más importante Empiezan a hacer un ruidazo Bueno Como decía Ah Estos vehículos Tienen una Trajectoria Fija ¿No? Esa trayectoria Llega un momento En donde Si pasan De ese lugar Ya están a salvo Mi objetivo Es destruir A todos los vehículos Fuck A todos los vehículos Que Que puedan Antes de que pasen De ese Pues de De ese lugar ¿No? Y la forma Más fácil Yo siento que La mejor forma De Destruir Eficientemente Muchos vehículos Y en un lugar Donde no Vayan a ver Enemigos Que vengan A ayudarles Ese Al final De la ruta Porque cuando Se acaba La ruta Hay un Hay un lugar Bastante bueno Donde puedes Campear Y esperar Que pasen Dejar trampas Acomodarte Tu Con un lance Misiles Y hacer un Desmadre Básicamente Si lo quieren Ver de otra Forma Una forma Táctica De lidiar Con ellos Ey capro Ven para acá No Pensé que Se iba a tirar Ese caballo Es medio Suicida A veces Una cosa Que no me gusta De lidiar Con los tanques En lugares Cerca De Cerca Donde hay Enemigos Es que Todos van A venir En chinga Como Si fueran Hormigas Dirigiéndose Hacia un pedazo De De dulce Que está Ahí en el Piso Por eso Muchas veces Prefiero Dejarlos Pasar Y Perseguirlos Hasta que Lleguemos A un lugar Donde No hay Enemigos Cerca Desafortunadamente Si dijo Que se Que se Adelante Mucho Terminaríamos En una Posición Muy mala Para lidiar Con ese Tanque Que va Hasta el Frente De todos Los demás Y aparte Vienen Más tanques No es el Único Van a ver Más Todavía Que están En camino De hecho Ahí se Pueden Ver Los dos Objetivos Ese De ahí A 1300 Metros Y ese De allá 300 Y algo Y este Es el Lugar Que yo Mencionaba Este Es el Lugar Donde Siento Yo Que es Como Que lugar Tan Sabroso Para Planear Cosas Porque está Algo lejos De donde Están Los La Base Esa De los Enemigos Y encima De eso Olvidé Equiparme Algo Pero Hay Claymores Aquí En este Juego Y algo Que puedo Hacer Es Accomodar Unos Van a Atropellar Los Claymores Y se Van a Morir Oh Tengo Tiempo Para No Fuck No ¿Por qué No construir Los Claymores Antes Vale Madre ¿Saben qué? Ok Ni modo Ni modo Corre Snake Corre Se me olvidó Como la desactivaba Ok Eso Funcionó También Oh Oh Ese es un Objetivo Secundario Como dice Ahí No es Parte De la Misión Pero Es Útil Hacerlo Porque Ya verán En un Momento Solo Tenemos Que Apurarnos Y Alcanzar A ese Transporte Que Desafortunadamente Estaba un Poco Lejos De Nuestro Camino Ah No Va En nuestra Dirección Pensé Que Era De Que Iba De Donde Estábamos Nosotros Hacia Una Dirección Diferente Pero No Ok Encontrar Un Buen Lugar Para Accomodarnos Aquí Ratatouille No sé Qué Dijo Ok Perfecto Oh espera Esa no era la misión Que Opcional Que Tenía en mente Ups No Espera Tengo que Sacar al tipo De ahí Ok Es con el Círculo Bueno Lo que Iba Decir Es Que Hay otro Objetivo Después Que Aparece Y Ese Objetivo Es una Camioneta Más Grande De las Que Están Más Pesadas Y Eso Y Ese Ese Camioneta Tiene Ah ¿Cómo Se llama? Tiene un Arma Muy Fuerte Que Te Ayuda Con Esto Así Que Vale La Pena ¿No? Tratar De Rescatar Al Tipo Ese No Al Que Acabo De Rescatar Sino Al Otro Bueno Este También Porque Según Tiene Información También Pero El Otro Tipo Era Más Importante Nada Más Que No Se Si Sale Después O O Cuando Sale O Que Demonios No Me Acuerdo Muy Bien Pero Bueno Ya Veremos Aquí se está acercando Otro Otra víctima Iba a decir Se está acercando Otro vehículo Así que Hay que Tomar Una mejor Posición Ok No Está mejor Ahí donde Estaba Está rodeando Mucho Pero va a terminar Pasando Pasando Por Aquí Y Esta Me Parece Que Es Una De Las Mejores Posiciones Que Podemos Tomar Algo Que Me Gusta Mucho De Los Vehículos Es Que La Primera Vez Que Les Disparas Se Detienen Como Que Que Pido Que Paso Mientras Que Tu Estás Así Como Que Jaja Y Aprovechas Para Destruirlos Como Si Nada Lo cual No Tiene Sentido Obviamente En el Momento En el Que Ves Que Alguien Te Está Atacando Tu Te Quitas Y Dices No Al Carajo No Me Están Pagando Lo Suficiente Y Te Vas Pero Estos Tipos Son Como No No Importa Y Se Quedan Ahí Me Están Llamando Esperen Un Momento Regreso Después Top Tipos Bueno Dos Aut ativos Pinnati ном Z T tone ferry Gracias. 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 Y aquí Aquí está muy simple Lo que va a pasar Lo mismo Va a pasar un Tanque Lo vamos a destruir y ya Nada más que agregar Oh, la cagué Y de la peor forma que pude Creo que ni siquiera Usé bien el lanzamisiles Ahora sí, definitivamente no lo usé bien Ok, eso no estuvo tan mal Pero tampoco estuvo muy bien Rápido, antes de que se vayan Porque a veces es lo que tienen A veces... Ah, bueno No fue necesario hacer eso Pero ni modo Ah, bueno Uh, eso es lo que decía Otra... Como otro objetivo opcional Que básicamente Puedes ir y... Conseguirlo Oh Me tardé mucho Plantar C4 rápido ¿Me verá? ¿No me verá? Ok Como es de noche y tiene las luces Probablemente sí me va a ver Así que lo más... Oh Ok, no Senca el carajo Vamos a destruirlo A la antigüita Con los semisiles Fuck Ya me vio Bueno, ya qué Estamos bien Mientras que no... No nos empiece a disparar Ok Y ahora vamos a... Encargarnos de esto... Este asunto de aquí arriba Lo que nos dijo Que si ocupamos Poder extra Pues aquí En este... En este camión No se detuvo Normalmente sí se detienen Uh Y aquí están Faltan dos objetivos Que por alguna extraña razón Nos queda mucho menos tiempo Del que pensé Pero no pasa nada Vamos a hacer algo simple Aquí vamos a acomodar Los C4s Bueno, el C4 Y esperar Que funcione ¿Qué demonios? ¿Por qué no me lo puedo equipar? Oh no Me equivoqué Eso no es el C4 Estaba tratando De poner señuelos Que están muy lejos No sé si alcancen a llegar Antes de que se acabe el tiempo Probablemente sea una buena idea Que los persiga yo O bueno Voy a acercarme un poco Ok Ok, no No me voy a esperar aquí Ven, ya me está enfadando De que queda poco tiempo Si me espero ahí Se me va a acabar el tiempo Voy a hacer algo mejor Y eso es Acercarme un poco Es lo menos que puedo hacer Porque si me acerco mucho Voy a perder este lugar Tan bueno Para emboscar A los enemigos Ok, ok, ok Aquí ya no me puedo acercar más Fuck Ok Tengo que tener Fe Y paciencia En que los enemigos No se van a tardar mucho Ok No, lo voy a hacer al revés Primero pongo estos de acá Y hago el caminito Hacia acá Porque el primero que explota Es el primero que pones Ahí está A la brava No, Jesus Así nunca funcionan las cosas Ya ves Por eso tu relación Siempre valen madres No, no es cierto Estoy bromeando, Jesus No te quemes Es broma Es broma Ay, cabrón Pero No, no, no Esto lo tengo que hacer De forma táctica Y cuidadosa Si no, valió madre Ok Este es el plan Voy a separar un poco más esto Todavía tengo tiempo Así que lo voy a hacer Ok Un poco más Aquí Aquí Acá Y acá Ok Un poco mejor Y ahora necesito un buen lugar Para acomodarme Un minuto Ok Un minuto No está nada mal Oh Se detuvo Esto no me gusta Ok No importa Bueno Desaproveché un poco Ah, ok No, olvídalo No desaproveché nada Lo que iba a decir Desaproveché un poco el arma Y el disparo No fue el mejor Y no lo destruí un solo disparo Pero No, al final sí lo hice Ok Creo que ya me tengo que salir Del área De la misión Ah, no Ah, no Oh Lo que está diciendo Es de que Los hicimos enojar un poco Y ahora van a venir refuerzos Me pregunto Me pregunto si este Automáticamente Enfoca Vehículos aéreos Creo que no Nope De hecho es una muy mala idea Contra vehículos Aéreos Esta arma ¿Cómo voy a tener que lidiar con eso? Fuck, fuck Ok, el carajo Primero hay que lidiar con los que están Por tierra Espera un momento ¿Qué es lo que está por acá? Ok, hay que revisarlo con el caballo Ah, no Si tiene para Oh Para fijarla El objetivo Nada más que la cagué Y También fijé Los enemigos Que están allá A lo lejos No, mi caballo Que culero ese Lo que no quería Era usar muchas balas De Mi lanzamisiles Así que Ni modo Pero Nada No ocupo Creo que con granadas Oh Con granadas Puedo Que raro Que no me haya visto antes No, espera No quiero No Hice un gol C4 Hmm ¿Qué puedo hacer aquí? Oh Esto es un desastre Oh Ok, creo que no necesito explosivos Ni nada Para destruir Ah, no necesito eso Con la misma Arma esta Puedo hacerlo Nada más que tengo que tener mucho cuidado Oh Oh Ah Ok Es que estaba muy cerca del tanque ¿No me podré meter o algo? No 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 me puedo meter Ok Ya Ya me cansé de hacer esto Creo que no lo puedo destruir sin Fuck La cagué La cagué La cagué bastante Senca el carajo Usé las balas Ya que Mejor hay que pedir más suministros Y esperar Rápido Pedir más suministros Y esperar que Que vengan No Aquí no es Más suministros Y esperar que vengan los enemigos Granadas de bopo Ándale Como cierto juego No le tengo conf... Ok Estaba a punto de decir que no le tengo confianza a ese tanque Porque siguen llamas Y justo cuando iba a decir eso Explota Bueno Todavía tengo Todavía tengo dos Usos para esta Así que No está tan mal Las cosas Ok Voy a adelantar un poco Y tratar de ver Donde está ese tanque Que está ahí El que está más cerca de nosotros Ok Todavía le falta muy un rato Para llegar Ok Lo que llega Vamos a agarrar Granadas Y eso Que pedimos Y dejamos allá Porque Yo sé Que no Me hace falta usar más cosas Más que los Ah, espera No, aquí lo están Ahí están Solo necesito un disparo De ese lanzamisiles Pero voy a agarrar las cosas Por si acaso A ver Quiero saber Qué cosa es Que Sin agarrarlo Ok Voy a agarrar esta cajita Silenciador Son listros O sea Ok Todo lo que quería Lo demás Lo voy a dejar Por si acaso Porque lo demás No lo ocupo Ven Caballo mágico Que se teletransporta Solo Ok Ahora sí Estamos listos Que es un poco raro Que los tanques No se estén acercando Más rápido Bueno El tanque Porque Creo que era un tanque Y un helicóptero Pero aún así Es extraño Que no se estén acercando Se están tomando su tiempo Y eso no me gusta Creo que contra ese Helicóptero Si podemos usar este Lanzamisiles Solamente que Necesitamos estar Algo cerca Para que pueda Usar su función De enfocar A un enemigo Y que le persigan Y que lo persigan Los mismos Espera ¿Qué? Oh no Ese es el helicóptero Solamente se dio Toda la vuelta Ya se me hacía raro Que Hace rato Estaba tan cerca El vehículo De repente Está tan Está lejos Y otra vez Se acercó tanto Ok Veamos si podemos Hacer esto Desde aquí Que está lejos Pero a lo mejor Se puede Oh Ok Ya con eso Y ahora A huir Porque probablemente Ya saben donde estoy Lo único que falta 9-11 No diga nada al respecto Ok Ah ¿Qué voy a decir? Ah sí Lo único que falta Son Estos dos vehículos Que ese tanque No sé por qué Está parado ahí Nada más Y este de acá También No espera ¿Dónde demonios va? Que a lo mejor Está tratando De escapar Ya no sé Según yo Quería esperar acá Aquí en este lugar A los tanques Pero Creo que no vienen Hacia acá Al contrario Están huyendo Corre 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 Caballo Pancho Villa Porque Pancho Villa Por el caballo Así se llama el caballo Pancho Villa Pancho Villa El caballo Me gusta ese nombre Si llega el momento En el que tenemos Suscriptores Ya por fin Voy a hacer así Un pequeño Remote Que se llame Pancho Villa Dice un caballito blanco A ver ¿Qué es esto? ¿Tanque? O... Ok Definitivamente Es un tanque Que se está tomando Su tiempo Definitivamente Se está tomando Todo el tiempo Del mundo Pero no hay peda ¿No? Espera un momento Creo que se va a ir Por abajo Tengo que asegurarme Primero De la ruta Ok Va a ser por arriba La cagué Lo voy a hacer por abajo Tengo tiempo Tengo tiempo aún Tengo tiempo aún Corre Snake No Puta madre Es una ilusión Oh Lo único que tengo que hacer Fuck Pensé que no me iba a atinar No Si me mata Valió madre Si me mata Ya muero Sí Lo hice a propósito Eso Por cierto Que se jode a mi caballo No hay pedo Mientras que no me jode a mi Ok Avanza más Avanza más No recuerdo Donde están mis E4 Los destruyó Que cabrón Oh Ok Este no es un lugar seguro Me tengo que ir De aquí Definitivamente Muere Muere Pum Espera ¿Qué demonios? ¿Por qué no le hicieron nada mis? Oh Bueno Parece que tenemos que Encargarnos de esto A la antigüita Así no ¿Qué demonios? Ok Me voy a alejar más Ok ¿Qué es esto? Ok Esto no No es lo que ocupo Con puras granadas Al carajo Oh Con huevos Ah ¿Qué recuerdos? A Metal Gear 1 Chingándote un tanque Con unas granadas Ok Ya estamos cerca Dicho Con eso No hace falta Hacerle más Adiós ¿Ven? Se los dije Ok Uff Esto no fue nada fácil La cagué con mi C4 Me desesperé Y Ese fue mi error Pero bueno Todos cometemos errores Pero como soy yo Me permite más Todavía cometerlos Una tubería industrial En la espalda Es un lanzamisiles Cabrón Como que Una tubería industrial Pinche Y sus Pues valió madre Lo único malo De esto Es que despreciamos Nuestro último disparo De lanzamisiles Y creo que el último vehículo Es otro helicóptero Así que Esto no va a ser fácil Para nada En realidad Va a ser un poco enfadoso Lo puedo Lo puedo sentir Lo siento en mis chapitas Y no sé si quieren En qué parte Este Helicóptero Está hasta acá Lo cual no me gusta Porque está muy lejos Esta misión Se supone que Debería haber sido Más rápida Pero No Pero no lo fue Puedo pedir Otro lanzamisiles Pero No es lo mismo El otro lanzamisiles Estaba más rico Era más fuerte Y este No está Bueno No este Sino el Que Tenía El que Con el cual Empecé la misión Ese no está tan sabroso Pero lo puedo pedir De todos modos Porque De alguna forma De otra Voy a ocupar Un lanzamisiles Así que Sería mejor Que lo pidiera ya Espera Aquí no es Se murió un pisonero Pero no sé cuál No recuerdo Que hubiera un prisionero Por ahí No sé por qué De repente Sonó la voz tan triste Un prisionero murió Y es como que ¿Qué pido? Sí Si yo no recuerdo Que hubiera algún prisionero Por ahí Ok Rápido Lanzabanás Lanzamisiles Vamos a pedir ese Vamos a pedirlo Aquí Me parece el lugar Perfecto No muy lejos Pero tampoco Tan cerca De donde está La acción Porque Va a llegar un momento Donde el helicóptero Va a estar cerca De nosotros Y tenemos que tener Ese lanzamisiles Listo De hecho El lanzamisiles Ya está cayendo Oh No Me agarró Recargando Apúrate Corre 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 Y el lanzamisiles Está justo Ahí Cayendo Pinche árbol Se me atravesó Ok No sé para qué Me aventan Una caja Si yo solamente Pedí un lanzamisiles Pero ni pedo Espera Ah ok Me confundí Creí que decía Que tenía una bala Todavía Pero no Oh no Espera Fuck No era necesario Pedir un Lanzamisiles Demonios Esto es pericí dinero Ah no De hecho Lo de lanzamisiles No importa No es un capricho Porque como ya no tengo C4 Probablemente Es una muy buena idea Que en realidad Si haya pedido De lanzamisiles Que demonios Me vio Mayoría de los tanques No me ven Desde esta distancia Este es especial Creo Bueno no Oh No la tiene Estuvo muy mal Uno más Y ya Creo ¿O no? Me parece que este es más resistado Que ella Ya escuché el ruido Muere Boom Yay Wow Mi cabello no le pasó nada Solamente se hizo negro ¿Qué demonios? ¿Qué te pasó? Se chamuscó el cabrón Tantas explosiones Que terminó todo negro Pobrecito Bueno y hay que A ver Hay que salir del área De la misión Hacia acá Se quemó mi caballo Terminó todo negro Era blanquito Bueno no importa No se murió Solamente lo vamos a tener Clavar Cuando lleguemos a la base Granada de celebración Con que no me caiga Ok no No me cayó Que bueno Segunda granada de celebración Ok no estuvo nada mal No estuvo nada mal Toma algo de tiempo Pero no estuvo nada mal Uh Ven Les digo Esa misión me gusta Porque es este Como Ah mira Ahí van unos tanques Y helicópteros Y Y varias cosas Y tú solamente Te los tienes que chingar Uh Oh una de ese El caballo ya no nos quiere Porque accidentalmente Lo explotaron como Tres veces Yo solito Ándale yo solito Sin ningún compañero Ni caballo Ni nada Con granadas de vapó Ándale con mis granadas de vapó Y de pipí Uh Ah es un emblema Yo pensé que me habían dado un tanque Ándale granadas de sudor Ahora tengo mi zoológico En mi base Pero honestamente no estoy interesado Así que no voy a revisar eso Pero Tenemos un zoológico En la base Espera Que demonios Una hora jugando Y ya Yo creí que me habían dado Como 40 minutos O 30 Pero Comprendo Por qué me aventé Tanto tiempo En esa misión Nada más Después hice mucho tiempo Esperando los tanques Cuando en realidad Se movían Extremadamente lento Oh oh Wey El científico llamado Wey Pues bueno Eso es importante Porque Este científico Salía en uno de los Metal Gear Solid Anteriores Y hace algo Muy malo Se podría decir Que Traiciona a Snake Y al tipo que escuchamos Así que Por eso Lo quieren Supuestamente salvar Nada más que el científico No sabe obviamente Que nosotros somos los que Vamos a Salvarlo Así que Uff Será un Será una muy buena sorpresa Ok Yo digo Que Hagamos una misión opcional Y luego ya Terminamos el directo Porque Esa misión Con los tanques Y eso Estuvo bastante intensa Bastante divertida En muchas ocasiones A mí me gustó mucho Así que Pues Un poco más ¿No? Un poco más Terminar con una misión opcional Que las misiones opcionales No duran nada ¿No? Llego Me chingo Uno que otro enemigo Hago algunas cosas Y ya Se acabaron Así que Una misión opcional Sería lo ideal Para terminar Esta Pequeña Este pequeño Y directo Ok Veamos Que es la misión Aquí Ah Fuck No me digas Que este es el lugar Ese donde están Este lugar Lo reconozco No me gusta este lugar Porque es como Una fortaleza pequeña Y casi siempre Tienen bien iluminado Por lo tanto La mejor estrategia Si es aquí Para empezar Yo digo que sí No No es aquí Es más Ese Allá Que voy a ignorar Este lugar Completamente Y voy a Enfocarme En la misión Que no es aquí Que Donde está Esto nos puede servir Aquí soldado Está más cerca Hablando de que esto Nos puede servir Justo cuando digo eso Una tormenta de arena Siempre pasan Malditas tormentas de arena Como quiero hacer Este tipo de misiones Que dice no es Un enemigo Yo no veo nada Bueno obviamente No por la tormenta de arena Pero Aún así No noto que haya Algo por ahí Ok Mejor voy a empezar A empezar A esperar A que el clima Se Mejore un poco Para seguir buscando A El soldado Que está por aquí Ok Aquí está mejor El clima Ahora hay que buscar El soldado Siento que Debe estar Por ahí Arriba De hecho Estoy casi seguro De que está Acá arriba De hecho estoy casi seguro De que está acá arriba Y tampoco lo escucho Oh Lo marcó Por acá arriba Oh creo que ya lo vi Solo que quiero tener cuidado Por donde me subo Porque Si me ve antes Fuck Se quedaron sin batería Oh Uh No necesitamos Perseguirlo Y hacer todo eso Simplemente Pum A la primera Ni nos vio Y Lo tranquilizamos Y nos liamos ¿Saben qué hay el crajo? Hay que Pedir un Helicóptero Para irnos Para terminar el directo Bien Con sabrosura Es como Wow Qué buen final Nos damos el helicóptero Y llegamos a la base De hecho sí Quiero terminar el helicóptero Cuando lleguemos a la base Es como Llegamos y ya Y justo timbo Helicóptero todavía no llega Pero imagino Pero imagino que ya está A punto de llegar Bueno Mientras tanto Veamos si hay Plantas o algo Que podamos agarrar Por aquí cerca Que normalmente Las hay Pero Esta vez no Quién sabe por qué Bueno no ni nada Pero escucho el helicóptero Pero escucho el helicóptero ¿Dónde viene? Lo escucho pero no lo veo Ah ok Vino de allá Uy Que el caballo se quede Nada no es cierto ¿Será acaso que nos habrán visto Los de allá? Yo creo que sí Wow Se me olvidó Que el caballo sonaba así Cuando se lo llevan Pero sonó muy exagerado Como si lo hubieran lastimado O como si estuviera muriendo No sé Pero sonó Sonó más exagerado De lo que esperaba Se lo llevaron y Sonó así O Bueno no exactamente así No pero Un sonido Extraño Ok Ah el sonar Fuck Ya me había emocionado Yo creí que Lo que iba a mencionar Era El El brazo Cuando ya lo puedes disparar Pero no Es muy rápido para eso Así que No me sorprende Que vamos a regresar A la base Uh Hay que ver nuestro zoológico Antes de De terminar Que no recuerdo Cual era el zoológico Aquí Ah fuck Que la plataforma médica Creo que esa no es Plataforma Esta tampoco es Esta no dice nada Plataforma de apoyo No creo que sea esta Inteligencia Desarrollo La médica Cual es No me acuerdo Cual era la plataforma Donde está el zoológico No creo que sea la de apoyo Esta tampoco De inteligencia No creo Aunque la forma que tiene Probablemente si sea Porque recuerdo Que el lugar donde está El zoológico Tiene una forma extraña Ah no sé Vamos a ver Que por cierto Que hermoso Lo que dijeron Ya del Playstation 5 Que los tiempos de carga Uff Ya no van a ser Como ahora Que hay momentos En los que No está nada mal Hay otros en los que Se tardan tanto tiempo Pero que los tiempos de carga Ahora En Playstation 5 Van a ser Buenísimos Aquí tenemos una escena Me imaginaba Pero no estaba seguro Aquí tenemos El tipo este Disparando como idiota Pero van a ver ¿No? La razón por la cual Él sabe de revolvers Y bastante Seguro de que Jesus Ya se molio Lo que está diciendo Sí Sí te lo juro Tanto así como Que estás poniendo Atención al directo Qué curioso Que les diera Esa pequeña plática Porque Snake Les dijo Casi exactamente Lo mismo Bueno más bien Le dijo Casi exactamente Lo mismo A él Hace ¿Cuántos años Fue en el juego De eso? Como 20 No recuerdo Pero sí Hace varios años Snake le dijo Lo mismo a él Era un novato Pero como pueden ver ahí Él está entrenando Sus propios soldados Es como Oh Mmm Qué tan lejos ha llegado Ay cabrón No quiero hacer eso Ándale Snake Métete a bañar La batte el chao Chao Perfecto Oh bueno Espero que les haya gustado El directo Espero que se le hayan Pasado bien Y Que se estén Divirtiendo ¿No? Que es lo importante De esto De estos directos Pasársela bien Ah fuck Pinche pared Me jodió ¿Qué está diciendo? Ah sí Sí es lo importante De estos directos Pasársela bien Y pues ya saben ¿No? Distrares un ratito Y hacer cosas Pasar el momento aquí Y ahora sí Espero que les haya gustado Pásensela bien El tema Metal Gear Solid Quiero hacer eso otra vez Se ve divertido Es como O sea No nada más Sale volando la caja Sino que es nada más Para aventarlo Para darle un chingazo Es como ¿Me ves? Ah fuck Ya no tengo cajas ¿Me ves? No me ves Snake ¿Qué le estás haciendo A ese tipo? La gente piensa Que Snake Nació como cualquier otra persona Pero la verdad Es que nació así Como vieron hace rato De una caja Ah se me acabaron Bueno ahora sí Nos vemos próximamente Ahora sí Con Final Fantasy Porque regresé otra vez A hacer directo De Final Fantasy Y luego lo dejé No lo olvido de nuevo Y ya se está acercando La fecha En la que sale Todavía falta ¿No? Como tres meses Pero aún así Quiero Tratar de adelantarme Porque yo sé Que si no me apuro Y juego Final Fantasy Completamente se me va a olvidar Jugarlo Y nunca voy a pasarlo Antes de que salga El remake Pero ok Ahora sí Nos vemos próximamente Y hasta luego Thank you boss Boss We really need Tres 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 Gracias por ver el video